Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy les voy a hablar de World Trade Center. Es un tema que es bastante personal para mí porque tuve el placer de ver las torres, tuve la desgracia de ver caer las torres en persona y no fue fácil. Y para todos los neoyorquinos que vivimos eso, sigue siendo casi con estigma para hablar de eso. Pero hoy les voy a hablar un poquito más de los cambios que se han hecho, cómo ha evolucionado, por qué han crecido unas zonas más y otras zonas menos y otros incidentes que han pasado en la ciudad que la gente simplemente los ha olvidado y los ha pasado a la historia. Por eso yo no quiero que este incidente, no creo que nunca vaya a pasar a la historia así como para olvidarse, pero acompáñenme y les digo todo lo que yo puedas hablar de él. Ok, con ustedes y de la otra vez. Hoy vamos a hablar de World Trade Center, de la nueva torre que están viendo ahorita, de la imagen y la representación que esa torre hace para los norteamericanos y para los que vivimos en la ciudad. Ha sido una inspiración, pero para aquellos que vivimos y disfrutamos de estas torres, que son las torres gemelas, era un sabor diferente. Aunque la recordamos con esas luces que ustedes están viendo, era 1970 la construcción de eso, era ese momento en que estamos pasando del twist al disco, esa evolución que se estaba viviendo y esas torres representaban eso para nosotros y de una u otra forma lo siguen representando. Como ven en esta foto que les estoy mostrando, aquí las torres están en construcción y todo ese terreno que les estoy mostrando con las flechitas ahí indicadas es lo que se utilizó de las torres, lo que sobró de las torres después que se cayeron, se colocó ahí para crear Battery Park. Realmente hicieron un trabajo excepcional. Aquí están viendo con la explosión que les pongo ahí. Esto era el plano original de World Trade Center. Cuando las torres fueron atacadas, desgraciadamente, muchísimos de esos edificios se cayeron. La gente solamente recuerda la caída de las torres, pero se cayeron muchos edificios más y se siguieron cayendo con el tiempo. Pero como ha pasado muchas cosas, tenemos como por ejemplo en 1993 hubo una explosión, un atentado terrorista, los primeros intentos de atentado terrorista en el sótano del edificio. Con la mala suerte para los terroristas de que estacionaron la camioneta en una zona que no era frágil. Si lo hubiesen atentado en otra zona, de repente el edificio colapsa. Pero falta de técnicas en aquella época. Y esa explosión creó el desarrollo para lo que iba a ser ese sistema imperante y creciente que era la bolsa de valores y las torres. Como pueden ver, las plazas internas con el Marriott, el Hotel Marriott al fondo. Estamos viendo el edificio del Deutsche Bank, que también cayó. No cayó en el momento, le costó como dos o tres años que lo tumbaran, pero quedó totalmente inservible. Y hay otros edificios que fueron totalmente destruidos, como el Marriott, que se cayó a las ocho y media, nueve de la noche. Y los edificios que estaban alrededores. Este es el Marriott, él se cayó mucho más tarde. Él logró sobrevivir un poquitico más el impacto. Pero la zona fue totalmente disemada. Están viendo la iglesia de San Nicolás, que es una iglesia ortodoxa. Esa iglesia se cayó. Desgraciadamente, para los feligreses, la iglesia desapareció. Pero como esos milagros ocurren, vamos a ver un poquito más adelante qué pasó. Como están viendo aquí, esta es la nueva iglesia. De aquella pequeña iglesia chiquitica que había ahí, la gente contribuyó y les donó esta maravilla arquitectónica realmente. Presenta ese avance tecnológico y ese avance contemporáneo de lo que es la nueva iglesia ortodoxa que está en el área del multicentro. Muy pocos han ido, ¿no? He estado en la puerta. No soy tan religioso, pero... Aquí estamos viendo el nuevo plano del multicentro. Lo que les estoy marcando con las flechas en rojo es el edificio del multicentro 2 y el multicentro 5. El 2, supuestamente, algún día va a ser para edificios. El 5 va a ser residencial. Y otra cosa que les estoy mostrando en este momento, que lo están viendo ahí, es el Millenium Hilton. Esas cosas insólitas que a veces pasan solamente en nuestro planeta. El Millenium Hilton estaba exactamente enfrente de una de las torres. Cuando la torre... Ahí pueden verlo. Están viendo la torre explotando y el Millenium Hilton enfrente. El Millenium Hilton no sufrió mayores daños. No hubo que tumbarlo. Se quebraron muchos vidrios. Hubo que cambiar la fachada. Pero el edificio sobrevivió perfectamente. Otros edificios no tuvieron la misma suerte. Esas cosas de la vida que uno nunca sabe. Que se mata un hermano y el mismo y el otro sobrevive sin explicaciones. Aquí están viendo cómo se recuperó la zona. Y cómo esos puntos azules que ustedes están viendo ahí, que fueron las torres, se vino a convertir en lo que ustedes ven como la fuente. Cuando vayan a mostrar más adelante. Aquí están viendo el plano de la torre principal de World 301. Que es una fortaleza en diseño. En la parte izquierda ustedes están viendo el World 301. Y están viendo dónde estaban las torres, que son ahora la fuente, el recordatorio de dónde estuvieron las torres. El World 301 está diseñado para soportar ataques terroristas. Tiene una construcción de concreto como de 15 pisos sólida. Y eso lo hace un poquito más resistente. Aquí les estoy mostrando el Memorial Museum. Nunca he ido porque me parece que es un poquito como que doloroso para mí. O sea, no quiero ir a llorar para allá. Pero sí, está ahí y pueden ver. Pero ahora venimos con las nuevas ideas. ¿Qué vamos a hacer con ese terreno? Estos fueron los primeros conceptos que se manejaron. Y es construir esa torre inmensa, construir este tipo de edificios que eran totalmente, supuestamente rígidos lo suficiente para soportar otro ataque. Y se presentaron muchísimos proyectos, pero muchísimos proyectos. Entre ellos, los proyectos del World Trade Center 2, que no se han construido todavía. Como van a seguir viendo, van a seguir viendo una cantidad de proyectos que simplemente se presentaron y no cuajaron. Hay edificios que no se han construido simplemente porque no han aparecido los futuros inclinos, como es el caso del World Trade Center 2. Estos son los diseños, los que están viendo ahí en el 2006, 2015, 2021, 2022. Esas son las ideas que se han presentado para el mismo espacio. Y por razones desconocidas que aún no se sabe, no se ha podido construir. Hace 20 años que se cayó el espacio y trae el espacio libre. Una de las cosas interesantes es que la torre tiene 1776 metros de altura. Es un número simbólico, es el número del año de independencia de este país. También van a ver que aquí estamos viendo el teatro que se construyó, lo acaban de terminar el teatro. Este teatro es una obra realmente maravillosa porque es múltiple uso, con el mismo espacio, con un mármol transparente que es realmente insólito. He llegado hasta la puerta, no he tenido porque todavía creo que no han hecho una presentación. Y aquí le estoy presentando el único sobreviviente de los árboles del World Trade Center. Ese arbolito tiene un poema viello en inglés, realmente se los recomiendo que lo busquen. Lo rescataron del fondo de las piernas de todos los edificios y él sobrevivió lo suficiente como para volver otra vez. Y como ven, la ciudad no se detiene, la ciudad se sigue moviendo. La ciudad se para un poquitico para recoger los pedacitos que se le pueden haber caído, así como a uno cuando se le caen las llaves. Lo mismo le pasa a Nueva York. Ok, me pasó esto. Ok, déjame limpiarlo y seguir moviéndome. Eso hace que la ciudad sea realmente fascinante, porque la gente tiene esa capacidad de resistir, esa capacidad de evolucionar y decir ok, pasó, pasó, vamos a seguirnos moviendo. Eso no quiere decir que no hayan pasado otras cosas, se han pasado muchas otras cosas y accidentes horribles y atentados también que han sido muy horribles, nada tan llamativo como las torres gemelas. Pero sí, tenemos el caso del Empire State, ok, que ya se los voy a venir a mostrar. El Empire State tuvo un accidente con un F-23, que creo que es el diseño del avión, en 1942. Ese avión, en un día muy nublado, muy lleno de niebla, se estrelló contra el edificio. Fue realmente impresionante para los neoyorquinos y para cualquier persona, por supuesto. Eso conllevó a que, esta es la imagen que les da el tamaño del avión y el edificio. Hubieron 13 muertos, 24 heridos, pero el edificio resistió. Increíblemente el edificio resistió, ni se movió el edificio. Los pisos que se dañaron, se dañaron. Por eso, esta ciudad, no es fácil de enamorarse de ella, porque es una ciudad muy dura. Pero después que tú te enamoras de la ciudad, no puedes dejarla. Te quedas ahí pegado. Por eso les digo que ahora, recuerden que la información y pesa no escupe espacio. O sea, siempre estaré aquí. Cualquier pregunta que tengan, IDER está aquí para ustedes, para servirles y darle una respuesta a cualquier cosa que ustedes quieran averiguar. Se le agradece y gracias por seguirme.